Y el ganador de los deportistas del año 2015 es... ¡Miguero Malcón! ¡Miguero Malcón! Es una distinción que esperaba hace tiempo lograrla. Bueno, este año se dio. Estoy súper contento, la verdad que no era de esperarse con tantos deportistas de un muy buen nivel. La mesa de luz lo voy a poner. ¿Qué es el dolor de los deportistas del año 2015? Publiqué una vez en el Facebook que iba para toda esta gente, para todos mis seguidores, que gracias al dolor muchos no llegan a lo que es la gloria. El dolor es lo que separa todo, la mediocridad de la gloria. Siempre vamos a sufrir dolor, ya sea en el entrenamiento, dolor de estar lejos de la familia, todo. Pero si superamos esa barrera del dolor, del otro lado está todo lo que siempre soñamos, todo lo que hemos deseado. Solamente hay que luchar para pasar esa barrera, luchar contra nuestro dolor. Una vez que pasamos esa barrera vamos a ser felices, vamos a conseguir nuestro objetivo que es para lo que entrenamos día a día. Muchas gracias, bueno, a todos los deportistas, quería decirles que me emociono un montón cuando vi la premiación de, justo me tocó, antes de que me toque a mí, los premios de los que me tocó a Sevilla, que están atrás. Me gustaría sacarme una foto con ellos, por favor. Y hoy se te vio realmente muy emocionado, me imagino que todas esas emociones han pasado por tu cabeza en el momento que recibías el premio. Sí, 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 pasaron todas, desde recordar el momento que me quebré la mano, recordar el primer día de mi primera clase de karate, todo en un instante. Y que hoy todo termine aquí, en este día, todo culmine acá. Bueno, celebrar el año de la mejor forma, y bueno, empezar a pensar en el año que viene, que seguimos con el Open de París, el Open de Holanda, tenemos la Copa del Mundo en Eslovenia, el Panamericano, el Sudamericano, una gira en Turquía y Alemania, preparativos para el Mundial que se hace en octubre, para ver si nos consagramos también campeones, o por lo menos estar en el podio. Gracias.